¿Ya conoces la nueva aplicación Threads? Threads es la red social que Meta lanzó para competir contra Twitter. 10 millones de usuarios se registraron en la nueva aplicación de Meta Threads en las primeras 7 horas desde su lanzamiento, así lo señaló Mark Zuckerberg, director de la compañía. Cabe destacar que en nuestro país personajes como el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, las corcholatas de Morena, los aspirantes de la oposición y artistas del espectáculo son parte de los usuarios de esta nueva aplicación. Zuckerberg presentó la aplicación como un rival amistoso de Twitter que fue comprado por Elon Musk en octubre del año pasado. Según expertos, Threads podría atraer a los usuarios de Twitter que están descontentos con los recientes cambios en la plataforma. La nueva app le permite a los usuarios publicar hasta 500 caracteres y tiene muchas otras características similares a Twitter. En Threads, las publicaciones se pueden compartir en Instagram y viceversa, y pueden incluirse vínculos, fotos y hasta 5 minutos. No obstante, algunos usuarios señalaron el miércoles que tuvieron problemas para subir imágenes, lo cual apunta a problemas iniciales. Los usuarios ven una página con publicaciones que meta llama Threads o hilos de la gente que sigue, así como contenido recomendado. Los usuarios pueden controlar quién los menciona y filtrar respuestas a sus publicaciones que contengan palabras específicas. También es posible dejar de seguir, bloquear, restringir o reportar otros perfiles, y cualquier usuario que uno tenga bloqueado en Instagram está automáticamente bloqueado en Threads. Mientras que Meta enfatiza sus vínculos con Instagram, los medios se han centrado en su similitud con Twitter, y algunos inversores han descrito a Threads como el asesino de Twitter. Meta, que es dueña de Facebook e Instagram, llamó a la nueva app versión inicial, ya que tiene previsto incluirle en el futuro otras características, como la habilidad de interactuar con personas en otras redes sociales como Mastodon. Nuestra visión con Threads es hacer mejor lo que hace Instagram y expandir eso a texto. Eso fue lo que explicó la firma en vísperas de su lanzamiento. Si bien Threads es una aplicación independiente, los usuarios inician su sesión con su cuenta de Instagram. El nombre de usuario en Instagram se conserva, pero hay una opción para personalizar el perfil específicamente para Threads. Los usuarios también podrían optar por seguir a las mismas cuentas que siguen en Instagram. Así lo dice Meta. La aplicación también permite mantener una cuenta privada en Instagram, pero tener un perfil público en Threads. Y bueno, aquí tienen toda la información sobre esta nueva red social. Yo soy Grecia Alejandro y me quedaré por aquí navegando por Threads. ¡Gracias!